Pastor, ya ingresando al escenario del Amfiteatro del Lago hoy para estar presente. Sí, hoy vinimos a participar junto con los chicos de la iglesia, especialmente van a ser ellos los que van a estar participando aquí en este día y bueno, que podamos compartir Pascua de esta manera junto con toda la comunidad. Una Pascua distinta, digo, poder celebrar al aire libre, ¿no? Compartiendo con otras iglesias también. Sí, en cierto aspecto diferente, pero sigue siendo igual porque Jesús murió, resucitó y eso lo podemos seguir celebrando, no importa la manera que sea. ¿Cómo se llama el grupo que va a estar aquí? No, no tenemos grupo, es el grupo de alabanza y adoración de la iglesia congregacional. ¿Qué canciones van a estar haciendo? Vamos a estar cantando canciones que solemos cantar en nuestras reuniones también, canciones de alabanza y de adoración. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Hoy van a estar acá, son ya los cuentos, son siete los que van a estar participando. Bueno, una manera de demostrar a toda la ciudad lo que ellos hacen habitualmente. Exactamente, exactamente. Son algunos de todos los que participan en este ministerio, pero bueno, hoy están ellos aquí participando. Son todos los que participan en este ministerio, con Ela. Hay que en este ministerio, con él te dará un�ndo roller, tanức супor que yo por arriba. Mirad una respuesta, sin embargo. Son todos los que participan en este ministerio, pero bueno, hoy son los que esperan a mantenerles necesarios songs. en su amor yo vivir Dios 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 Él 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 Dios Dios Él 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 El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. El amor de la noche quedó, mientras la muerte vivió. Bueno, qué bueno compartirlo para toda la ciudad, ¿no? ¿Y cuántos chicos van a estar participando de este grupo? El grupo, ahora en este tiempo, en este tiempo media hora más o menos, vamos a estar participando. Bueno, ¿cuántos chicos? Y somos siete voces y tres músicos, pero todavía faltan mucho, nada más que nos comprimimos un poco para venir acá, porque si no somos un montón. Así que por el movimiento y más todo eso, pero somos un grupo de 20 personas más o menos que estamos en el grupo. La verdad, como te digo, es un honor para nosotros cantar para Dios. Con esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición que me salvó. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Él es Jesús que venció en la cruz Él fue sacrificado por tus pecados Pero te amó tanto, tanto Que hoy podés estar acá Y decir que tenés un día más de vida Y cuando estás en dificultades o en circunstancias difíciles Para Dios nada es difícil Él es Jesús quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas No sanó Nada es difícil Nada es difícil para Dios Todo es posible Hay que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Lo más preciado que él tenía Para que venga a esta tierra Por vos y por mí De tal manera Él nos amó De tal manera Él me amó Que su vida no es cáptimo Y no hay forma en que podré pagar Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Por mi Jesús Caminaré Porque él me amó a mí Por su amor Yo cantaré Por mi Jesús Caminaré Porque murió Porque murió Por mí Me seguiré Me seguiré Aquí estás Te adorando Te adorando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Salgando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Salgando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Bueno, estamos con la directora del coro de la iglesia evangélica cristiana Sí, bueno, directora no soy Compartimos el liderazgo con Marcela Knopf Y bueno, servimos al Señor ¿No es cierto? Con los talentos que el Señor nos dio Y bueno, llevando el Evangelio a través de las canciones Bueno, es algo habitual que seguramente hacen en los cultos que ustedes tienen Y hoy poder demostrarlo en un domingo de Pascua en la ciudad Sí, la verdad que es un privilegio Nos sentimos honrados porque creemos que la iglesia tiene que salir, ¿no es cierto? Afuera Y bueno, esto es precioso y hacerlo acá, ¿no es cierto? Y ser convocados por la municipalidad aún más Así que estamos muy agradecidos Estamos agradecidos Estamos chochos Bueno, alabanzas de qué tipo o canciones de qué tipo han realizado hoy Bueno, hicimos las alabanzas que escucha todo el mundo cristiano y evangélico, ¿no es cierto? Alabanzas de la IBI Y de otros grupos musicales cristianos Y bueno, son esas canciones que trajimos Cuatro canciones Se caracterizan, ¿no? Por tener distintos instrumentos Ser un poquito más movidas tal vez Que los repertorios habituales de otras iglesias Sí, sí, pero yo creo que igual está entrando, ¿no es cierto? Todos los instrumentos Inclusive nosotros tenemos un poquitito más de instrumentos Pero a veces los chicos van variando de acuerdo a las edades, ¿no es cierto? A veces se van a estudiar a otro lado Entonces no los tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios por lo que tenemos ¡Vamos! Pueden acompañar con las palmas Nosotros hemos comprimido este río para darle gloria La música tocamos, las voces duermos para darle gloria Y antes de jubilón al llenado a este lugar Por el río por su río en su nombre guardar A la muerte, a la muerte, a la muerte, solo a Él, solo a Él A la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte He nacido fiel, he nacido fiel Cantan la gloria de su nombre, este espíritu de extratar Declarimos a los pueblos que su amor y majestad van a partir a adorar a Jesús el rey. Los manos levantadas, con el sol exas que el cielo esperamos. Sin duda lo sabemos, que siempre el sexo se está manifestando. De que se casen sobre el dolor de nuestra adoración, pensamos que gobierne sobre toda creación. Alemánle, 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 sólo al Él, sólo al Él, sólo al Él. Ándate, alemánle, alemánle, al Él, tú has sido fiel, así lo que Él. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabante, adorante a Jesús en Dios Alabante, 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 alabante Adorante, 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 adorante Él ha sido fiel, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabante, alabante, adorante, a Jesús en Dios Canta la gloria de su amor y majestad 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 Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso le canto, que Rey, te hago la voz. Tú eres el Dios que adoramos, que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo, nombre sobre la insalvación. Yo soy el Señor que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Yo soy el Señor que adoramos, que enteró toda muerte y el pecado, glorioso redentor y rey que adoramos. Amén. Yo soy el Señor que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Yo soy el Señor que adoramos, que enteró toda muerte y el pecado, glorioso redentor y rey que adoramos. Amén. 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 esta Pascua acá con el resto de la ciudadanía en este escenario. Es realmente muy hermoso el ambiente que hay y también el hecho de que es una fiesta que une a todos, todos los cristianos en el mundo entero y bueno, obviamente aquí en esta comunidad estamos celebrando el gran acontecimiento, la resurrección de Jesús y ese es un acontecimiento ecuménico, nos une a todos los cristianos. ¡Suscríbete al canal! Que ha vencido a las niñanas, que a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos, le damos su gran amor. Santo Espíritu divino, ven a nuestro corazón. Hoy celebramos destinos a Dios de la salvación Que da vida y esperanza y se goza en el perdón Con palmas y con banderos entoramos la canción Celebrando a Dios viviente danza nuestro corazón Cristo vive el celebreo y esperemos su gran flor Santo Espíritu divino en nuestro corazón Hoy acudimos hermanos a la fiesta del amor Hemos sido convocados con el Padre Celestial Hoy celebramos unidos este Día del Señor Despejándonos las manos como hijos del Señor Cristo vive, celebrelo y esperemos su gran flor Celebrando a Dios viviente danza nuestro corazón ¡Gracias! 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 también marca un poco la idiosincrasia de nuestra ciudad, ¿no? Lo que somos, la vida espiritual, todas las religiones representadas y eso me parece muy importante. La necesidad de la gente de por ahí de congregarse al aire libre, de tener este tipo de espectáculos, ¿no? También. En este contexto, bueno, en esta oportunidad, un contexto, digamos, con un mensaje de esperanza, de amor, más abocado a lo religioso. Sí, un mensaje de unión, de esperanza, de que las dificultades se pueden superar con trabajo, con esfuerzo, con reflexión, también pensando todo lo bueno que tenemos en esta ciudad, en nuestra región, en nuestra provincia, valorando también todo eso y, bueno, también dispuestos a enfrentar las dificultades que, bueno, siguen estando con la pandemia y con la crisis económica que vino acompañada. Pero también, como vos decías, con la esperanza de que las cosas van a mejorar. Bueno, y se nota, como bien decía, la fe que hay en nuestro pueblo, ¿no? Porque hay tantos grupos de religiones, ¿no? Distintos. Eso da que el pueblo tiene mucha fe, digamos, un pueblo de... Es un pueblo que vive mucho, con mucha fuerza, con mucha intensidad, su cultura, pero también sus creencias, ¿no? Su fe, sus creencias en Dios. Y eso me parece muy importante porque es muy necesario en estos tiempos de crisis, por ahí hasta de desamparo, de aislamiento que hemos sufrido. La gente necesita refugiarse en la vida espiritual cada vez más. Y, bueno, es importante que también la Municipalidad de Crespo apoye y dé espacio para que todas las iglesias se expresen, convoquen así de una manera amplia a todos y que puedan compartir sus creencias en un marco de paz, de armonía, que es lo que hace a la unión de los vecinos, ¿no? De los crespenses y, bueno, nosotros acá acompañando. Bueno, Darío, un domingo muy especial, un domingo de Pascua, donde se expresan en este escenario natural casi todas las iglesias de nuestra ciudad. Sí, bueno, permiso, buenas tardes. Bueno, en este domingo de Pascua, afortunadamente, podemos estar aquí en esta actividad para esta conmemoración, digamos, este domingo de Pascua de Resurrección, con el acompañamiento y la colaboración de todas las iglesias de la ciudad, eso es muy importante. Y, bueno, un espectáculo también que está dentro de lo que es el marco del aniversario de la ciudad, que empieza en estos días, ¿no? Bueno, y la puesta en escena importantísima del coro del centenario, el coro municipal, que va a estar dando introducción a esta misa criolla con importantes artistas de la localidad también, ¿no? Claro, bueno, es un evento, digamos, artístico que ya lo hemos presentado en otras oportunidades y realmente es muy conmovedor escucharlo. Además, bueno, con este coro municipal que está absolutamente renovado, con muchísimos integrantes y que ya tiene cuatro años de trabajo, y, bueno, creo que se va a ver también en el escenario todo ese trabajo que vienen desarrollando. Y, bueno, seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo con esta presentación de la misa criolla, pero lo importante es también que se vayan sumando también los grupos artísticos, de coros, de músicos y artistas de las iglesias de la ciudad para, bueno, esta celebración de Semana Santa y de, bueno, de Pascua, más que nada, ¿no? Y donde se conjuga, ¿no? La fe de la ciudad y la cultura, ¿no? Qué buen condimento y cómo lo vemos reflejado y los Crespenses que hoy se hacen partícipes, escuchando y participando en el predio este, este entorno natural espectacular, donde se disfruta, ¿no? Bueno, este espacio que es nuestro anfitriatro aquí en el lago, siempre da esa oportunidad, ¿no? Da un marco adecuado para este tipo de eventos y de encuentros. Y yo siempre destaco, digamos, el trabajo conjunto y articulado que tenemos entre los distintos credos. Me parece que eso también habla de nosotros, de la ciudad que tenemos y que permanentemente estamos trabajando en conjunto, no solamente el municipio y las instituciones, sino las instituciones entre sí. Saben ese trabajo de colaboración. Y en esta Pascua, a su vez, también dan ese mensaje de paz, de amor y de esperanza, ¿no? Bueno, estamos con el director del coro, ya minutos de presentarse en el escenario, nuevamente con esta puesta en escena de la misa creosa. Exactamente. Bueno, con mucha alegría por poder estar presentes en este evento con el coro municipal del centenario. Y como vos mencionás, vamos a hacer la misa creosa, esta famosa obra de Anel Ramírez, que, bueno, ha recorrido todo el mundo y nosotros tenemos la posibilidad de presentarla aquí en Crespo en su forma íntegra. Bueno, con todo el grupo del coro, pero con invitados. Exactamente. Esto es un proyecto que surge de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Crespo. Integra, conformada por músicos de aquí de la ciudad. Son distintos artistas que tienen su trayectoria en cada uno en su expresión, dentro del folclore, de la música clásica. Pero bueno, son unos seis músicos que, la verdad, que destacan. Y se han sumado a este proyecto junto a un solista también de gran trayectoria, que es Marcelo Dacher. El coro municipal, ya con sus 38 años de trayectoria, esta obra ha formado parte del repertorio del coro por más de varios años, más de 15, 20 años seguramente. Y bueno, año a año se va renovando, porque la gente es nueva, en esta oportunidad luego de la pandemia, más gente ya ha arrimado a hacer actividad, así que estamos muy contentos de poder realizarla. ¿Cuáles son las canciones que se van a estar? La misa creosa está integrada por cinco partes. La primera es el Kirie, que es una avidala. El segundo es el famosísimo Gloria, que es un carnavalito sarabí. El tercero es el Credo, que es una chacarera trunca. El cuarto es el Santus, es un carnaval boliviano. Y termina con el Años Day, que es un estilo pampeano. La verdad que cada uno refleja lo que es en sí el texto que lo representa. Y bueno, con distintos ritmos del repertorio argentino, una obra maravillosa que tenemos aquí en la ciudad. Qué bueno que se pueda dar en este marco natural, en este escenario natural que tiene Crespo, y compartirlo con toda la ciudad. Sí, la verdad que es una bendición poder tener presente a estos artistas, poder compartir con el público, que tanto deseamos eso. Es muy bueno que se pueda dar en esta circunstancia, en este domingo de Pascua. Y bueno, esperamos que se pueda mantener así por mucho tiempo más. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. En piedad de los ojos. Señor, 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 en piedad de los ojos. Señor Dios, Cordero de Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas los pecados del mundo de piedra de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo atiende a nuestra suplica, Tú que reinas con el Padre en piedad, de nosotros. Señor Dios, Cordero de Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Gloria a Dios Porque tú, sólo tú, sólo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Gloria a Dios Usted me lo decía fuera de cámara, cuando cantamos estamos bien, esa pasión que se lleva por todos. Sí, por supuesto. La verdad que hacer una obra como esta, que por una cuestión de la vida, del destino, de mi vida paralela con la música, todo en una gira internacional, descubrir, porque estando en el tema no lo descubrí, pero descubrir que es una obra que está traducida a tantos idiomas y que en una gira en Holanda, en Alemania, conocer un ballet de Georgia, que está tan lejos a nuestra patria, y que ellos te digan, nosotros la cantamos, nuestro idioma, y yo acompañarlos con la guitarra, y es una emoción muy grande. Así que cada vez que me convocan, estoy ahí firme, con la misa criolla, me parece que es una obra más que fabulosa y que quizás no está tan difundida en nuestra gente, para que entiendan al nivel, no sólo musical, oral, y en la proyección en el mundo que tiene esta obra, es impresionante, la verdad. ¿Cuántos años con la música? ¿Cuántos años con esto? ¿Yo? Bueno, tengo 63 años y desde los 7 años que estoy con la guitarra y el canto y la música, y es parte de mi vida, digamos. Bueno, mi profesión es la mitad de mi corazón, de médico, pero acá yo soy Marcelo Dacher para mis compañeros, ya lo saben. Y bueno, soy uno más de ellos, me allano a las direcciones del director, que es una persona muy buena en el sentido profesional y como persona. Este Eduardo Retamar es un músico y un director de coro, que lo he tenido en un coro que existía en Diamante, y que acá en este coro sabe ponernos cada uno en su lugar para que la obra tenga el brillo que tiene realmente. ¿Una emoción poder presentarlo hoy al aire libre, en este contexto, en esta Pascua? No, ni hablar. Sabemos que hay una enfermedad que nos está teniendo aislados, que casi no podemos expresarnos, pero bueno, a través de la música, hoy vamos a poder reunirnos en todas las... porque esta obra abarca a todas las religiones, no solo a la religión católica. Es así, y en ese sentido, creo que este es el mejor momento para transmitirle a la gente la emoción de una obra tan hermosa como es la misa criolla. Así que esperemos que la disfruten y que la pasen bien como la pasamos nosotros en el escenario. ¡Gloria a Dios! En las alturas, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres, que aman el Señor. ¡Gloria a Dios! En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, que aman el Señor. De Alaba, amor. En el abast fifteenia. De Alaba, amor. Lo importante no me da, 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 no me da. De el Horde es un Dios, que adoraba. De Damos, Damos gracias. Damos gracias. De Damos gracias. Por tu inmensa gloria, en la saldura, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor, gloria a Dios, en la saldura, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te damos gracias, por ti inmensa gloria, Señor Dios celestial. Amén. Gloria a Dios, en la saldura, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor, gloria a Dios, en la saldura, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor, sólo, porque tú, sólo eres santo, sólo tú, sólo esísimo Jesucristo, sólo esísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de los padres, amén, 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 amén.